Buena gente, ¿cómo va? El día de ayer Javier Milei apareció en Mar de Plata, fue un viaje express para ver cómo están las cosas y era el cumpleaños de Fátima, fue con Adorni y la hermana. A la hermana no se la saca de encima ni en pedo el tipo, pero bueno, cada familia con sus cosas, ¿no? Y bien, como siempre nos encontramos con gente que lo aplaude a Javier Milei, que lo saluda, que le tira flores y como siempre tenemos a gente que lo bardea y esta vez volvieron a cantar algunos cucas marginales que es la dictadura, basura, vos sos la dictadura y no sé qué, Javier salió a saludar en el balcón y le cantaron esto, si no, miren. Javo, no vendas IPF, no seas malo, dale, loco. Milei, basura, votó la dictadura. 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 ¡Vamos, peruca! ¡Viva! 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 La otra vez cuando vine estábamos a pocos días de haber iniciado la gestión y dije que iba a ser difícil pero que lo íbamos a lograr. Y lo estamos logrando. Evitamos la hiper, la inflación empezó a bajar y prontamente vamos a salir adelante. ¡Viva! 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 Javier Milei y Villarroel y la mayoría de su equipo dicen que van a abolir o que no van a estar en su plataforma de gobierno. Escuchame lo que estoy diciendo. Estoy... Javier Milei, ustedes rezan como un mantra siempre el liberalismo, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro basado en el principio de la no agresión, la libertad, la propiedad. Vos trabajás en un ambiente muy rodeado de la comunidad LGTB, trans y demás. ¿Qué opinás de los derechos que dicen que tienen que abolirse? El matrimonio igualitario, la identidad de género. ¿Trabajás en un ambiente o conocés mucha gente del ambiente LGTB? Algo importante. Esta chica había sido echada de Radio 10, había trabajado en C5N, pero bueno, fue echada de Radio 10, una sucursal de C5N, por criticar el voto de Maslatón, siendo que trabajaba en C5N, como que el chabón era un desclasado, más o menos le dijo. ¿Me entienden ustedes? No, ustedes ya saben cómo se manejan ahí. Lo había dicho en un tweet, así que todo esto no me lo invento yo. Y esto también lo está diciendo, por ejemplo, el traductor, un militante Javier Milei en Twitter, de donde sacaron a esta chica, no lo sé. Esto no es culpa de Milei porque él no maneja todo lo que pasa en el Estado. Es culpa de quien maneja la FIP, que seguramente fue puesta a dedo por Javier Milei. O sea, digamos que tiene culpa indirecta, pero tampoco toda la culpa. Ustedes me entienden también. Y del que tiene toda la culpa, y me parece más grave, es lo de Scioli. Que bueno, lo justificaron, que Franco lo quería porque era de confianza y qué sé yo. Pero bueno, no me interesa. Scioli es una cosa, ¿no? Esta... Mejor ni digo lo que pienso. Y todo, bueno, es otra cosa, ¿no? No, no, no es lo de Moquiseoli. Malem pasó de ser jefa del área de géneros y diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. No te entraron una tarjeta eso. A haber entrado en AFIP en los últimos meses de campaña, a ser ascendida en el día de ayer. Oficiaba como vocera del gobierno C5N, convirtiéndose en una de las primeras periodistas trans en cobrar notoriedad, logrando una carrera meteórica. Bueno, esto es según el presto, ¿no? Malem es conocida por su fuerte rechazo hacia el presidente Javier Milei, quien acusó durante la campaña de filonalle y de quitarle derechos a los homosexuales. Faltaba que se acostaba con la hermana con los perros y no sé qué más, ¿no? Lo mismo de siempre. Una periodista de acá, hecha y derecha, puso Javier Milei. Y bueno, después me dicen quinerista a mí, por decir que Milei tiene muchos quineristas. Metió a personas como Caputo, más o menos, que le dijo burro, Javier Milei, muchas veces lo ha dicho. Y ni hablar con la motoquera, que esta misma lo trataba de Nash también, ¿no? Que tenía los skinheads, que iban ahí al Movistar Arena. Petri, que bueno, es un NPC que de defensa sabe lo que es un libertario de sexo. Ahora Scioli, que la verdad que tiene cada quilombo que mamita querida, es un insaurral de cualquiera. Y dicho sea de paso, este chabón salía con Clerici, esta que estaba con Insaurral. Así que se la iban pasando, ¿no? Pero bueno, nada más le falta una mano. Esa es la diferencia que tiene. Imagínense cuántos muñecos de estos está metiendo Javier Milei. Hace tiempo yo recibía varios mails de gente diciendo que lo echaron de las listas, que lo echaron de la militancia y pusieron a quineritas en su lugar, a militar y todo eso. Esto viene de hace rato, ¿no? Pero ahora, como es gobierno, bueno, se le suma más gente. Y vamos a ver qué va a pasar en las próximas elecciones, que ahí ni me quiero imaginar lo que se le va a pegar. Pero bueno, dicho sea de paso, Milei casi mete de gobernador a un tipo que hace campaña por Massa. Hace nada. Después de que le dijo que no a Milei, a la semana ya le tiraba flores a Smoke, que iba a ganar, todo eso. Y así, no nos ilusionemos si el día de mañana aparece Massa, Mariana Galmarini, ya que el peluca dijo tabula rasa. Dijo de los delincuentes, no, pero con las últimas incorporaciones no sé qué es ser delincuente o no para Javier Milei, ¿no? Capaz que tenés que estar en cana o ser muy alevoso como los hijos de la jefa. Hasta hizo tabula rasa con el gobernador de Tucumán, que yo escuchaba a la nación, todo eso, que decían que ahí es una dictadura más o menos. Más o menos hablaban de lo mismo que Formosa, un poco más leve, ¿no? Más o menos lo mismo que La Rioja, por ahí hablaba la gente que ahora apoya a Milei, ¿no? Me parece que el tema Casta tiene que dejar de usarse porque es un tiro en el pie para la próxima campaña, ¿eh? No quiere decir que yo sea Kircho y no quiere decir que antes que votar a Javier Milei hay que votar un Kircho, ¿no? O uno de Cambiemos, no, la verdad que no, sigue siendo la mejor opción. Pero bueno, hay que aclarar las cosas porque si no después nos llevamos las sorpresas y salimos llorando por todos lados, ¿no? Uo, ¿no? Gracias por ver el video.